Hoy ya estamos aquí, han sido muy poquitos minutos y ahora nos vamos a ir muy cerquita de la capital, pero a vivir las fiestas de Tardajos. ¿Qué te parece, Beatriz? Exactamente, y además vamos a tener aquí a dos invitadas que nos lo van a explicar muy bien. Tenemos a la alcaldesa, Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos a Leire, organizadora de las fiestas y además reina mayor. Muy buenas noches, Leire. Buenas noches. ¿Eso va en el cargo? Bueno. ¿La que organiza reina? No, no. No, no, no. ¿Te toca organizar más cosas? Sí, sí, sí. O sea, tienes muchas responsabilidades, por así decirlo. Sí, nos encargamos los quintos de organizar prácticamente todas las actividades que hay. De la mano del ayuntamiento, por supuesto. De la mano del ayuntamiento, sí. Que colaboráis en todo, me han dicho. Sí. Muy bien, y lleváis desde el día 10 de fiestas. ¿Qué habéis hecho hasta ahora? ¿Alguna cosita importante así? Pues hemos tenido todas las tardes actividades para los niños y pues diferentes torneos y cosas y luego por la noche también hemos tenido alguna fiesta y ya estos días pues empezamos con las verbenas. Alcaldesa, ¿qué tal? Pues muy bien. Hay demando, ¿no? En Tardajos, muy cerquita de Burgos, una ciudad muy importante, un pueblo, en el que, bueno, cómo ven esta nueva legislatura, esta nueva andadura para el pueblo con muchos proyectos que supongo que querréis hacer. Eso es, con muchos proyectos, con mucha ilusión, con mucho trabajo por delante y todavía casi casi aterrizando. Porque estamos en agosto y hace dos meses que cogimos el cargo, pero con un equipo con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar. ¿Has hecho algún proyecto que queráis hacer o tengáis pensado? Pues a priori estamos remodelando parte integral de la plaza y poner la instalación del parque infantil. Entonces a priori la instalación del parque infantil para todos los niños de la localidad y todos los que quieren ir a visitarnos. Que son muchos. Son muchos. O sea, es de los pueblos que puedes decir, hay natalidad, vienen niños, hay gente. Eso es, y nacen niños. ¿Mira? Sí. Qué suerte. No nos quedamos escuetos. Bueno, hablábamos de las fiestas, ¿no? Primero una invitación, ¿no? Hay que hacer a toda la gente que nos vea que Tardajos es de todos estos días. Efectivamente, es bienvenido tanto todos los habitantes del día a día como todos los vecinos, los familiares, los amigos que queráis pasar un rato con nosotros. Sois todos bien recibidos. Hasta tú, ¿eh? Hasta yo. Hombre, a mí me reciben en todos los lados. Mira, mira, suerte que tienes. Hombre, y en Tardajos más, porque además ahora mismo tenemos cositas en Tardajos. Eso es. Entonces estamos aquí trabajando. Pues agradecemos que hayáis venido y os estáis perdiendo la fiesta al cubatilla. Eso es. Hacemos un paréntesis para estar con vosotros y luego seguimos con nuestros vecinos y todos los que nos acompañen. Y contadnos, ¿qué están haciendo ahora mismo en la fiesta del cubata? Lo que se pueda contar. Lo que se pueda contar. Pues en uno de los locales, pues entre comillas no es una verbena, es una música a través de sistemas de música. Y nada, esta vez es la fiesta un poco de saltación al cubata. Otra vez fue la fiesta de la cerveza, del calimocho. Un poco cada uno puede tomar lo que quiera, por supuesto. Eso es libre, pero bueno, es un momento después del trabajo de recogerse, de reunirse con los amigos y estar un rato de fiesta. Nunca mejor dicho. Claro, no se puede tener dolor y alberbena. No. Son carísimas. Eso es. Es que y encima ahora ni te cuento, ¿no? Eso es, sí. Son fechas con tasas elevadas en cuanto a tarifas. Entonces, pues para programar un poco y hacer una semana de continuidad, mañana comenzarán las verbenas. Algo que no es muy típico, pero que a mí me encanta. Con repique de campana, como se hacía antes, campana, tocan a fiesta. Efectivamente. A las tres y media de la tarde, después de comer, comienza el repique de campanas y ya todos nos ponemos en marcha a comenzar la fiesta. No hay ni siesta. No, mañana no toca. Hay unos días en los que no se puede dormir. Bueno, todavía queda verano. Eso es. Y por la tarde ya, pregón de fiestas, proclamación de reinas y ya la primera verbena, la del 14. Bueno, oye, aquí he visto yo deporte vasco. Te lo voy a dar alegre. A ver, los escolares, ¿cómo se dicen? No sé cómo se llaman. Pues nada, vamos a traer un espectáculo de un chico que en principio estará media hora o así, pues nada, que levanta piedras de más de 200 kilos y así. ¿Cómo nada? Sí, ya también. Y eso, sí. Y otro año habrá que hacer de los troncos. Eso es la leche, ¿eh? Eso impresiona mucho. Yo lo he visto y eso es... Eso ruido que hacen... Sí. Piedras de los cientos. Bueno. Nos lo planteamos para el año que viene, oye. ¿Tú crees? Si no, yo. Tú vas y las dos, vamos. Pero no dice cuánto tiene que pesar el tronco. Bueno. Pregonero, ¿a quién tenemos? Pues pregonero, como estos últimos años ha sido el alcalde, pues este año me toca a mí. ¿Qué has preparado? Estoy terminando de elaborar. No, no, todavía no lo he terminado. No, no. Hay que dar unos pequeños detalles del pregón para iniciarle. Eso es. Está un poco dirigido, pero faltan pequeños detalles. Bueno. Vamos a ir al día 15, es un día grande, y el día de San Roque y su perro. ¿Esto? Sí, sí, sí. ¿También se rinde homenaje al perro de San Roque que no tiene rabo? Efectivamente. Curioso. Sí. La simbología de San Roque va siempre acompañada con el perro. ¿Por qué? Porque en la época de San Roque, el perro fue quien le ayudó a curar sus heridas a través de la saliva del perro. Estuvo siempre con él mientras él estuvo enfermo. Entonces se le rinde homenaje, igual que a San Roque, al perro. Siempre va acompañado. ¿Y esto pasa en algún sitio más? Pues no lo sé. Pero en Tardajos no nos puede faltar el perro. Fíjate, mira, ahora cobra sentido el perro de San Roque. Eso es, ¿verdad? ¿Y qué más ese día? A ver, Fleire, que tú vas a organizarlo, sabrás, ¿no? Sí, sí. Ese día tenemos la procesión y después también tenemos por la noche verbena. Y pues nada, una serie de actividades y eso. Claro, dice como que no se dan importancia, pero es que yo veo que hay cosas que hay que explicar. Caballos, trinacría, ¿qué es eso? Pues nada, nos llevan unos caballos para que los niños se den vueltas con ellos por el pueblo. Ah, o sea, lo de trinacría es la marca, o sea, la marca no, la empresa. La empresa, sí. Ah, la escuela, vale. ¿Y estos están en Tardajos, no? Sí, sí, sí. Ah, o sea, no es un poco ya. Tienen una escuela de caballos allí en Tardajos, la escuela se llama Trinaciac. Todos los niños o adultos que quieran hacer equitación pueden acercarse y pueden preguntar para dar clases. Y lo que hace es una pequeña exhibición para todas las personas, tanto adultos como infantiles, que quieran un poco iniciarse en el mundo del caballo, pues puedan tener un acceso más cercano. Mira yo que creía que era una rata y faltaba la tilde y es trinacría, no trinacría, mira. O sea, que lo he dicho yo mal. Eso es. Y de los caballos nos vamos el sábado 17 a los perros porque hay exhibición canina. Sí. San Roque. Eso es. Hombre, en San Roque no podían faltar los perros. Es una actividad que la trae la Asociación Cultural San Roque, es una de las asociaciones que tenemos en la localidad. Y han pensado, con el motivo de las fiestas, pues traer esa exhibición. Es un acto familiar en el que pueden acudir tanto niños, adolescentes, adultos. Y lo que va a hacer es, como dice bien el programa, una representación, una exhibición canina de adiestramiento, sobre los perros, encuentro. ¿De los perros policía, los ciegos y todo eso? Sí, eso es. Variedad en cuanto a la exhibición para toda la familia y para pasar una tarde bien agradable todos juntos. Eso lo aconsejamos, sobre todo a los niños, ver cómo los perros obedecen, pero... Absolutamente todo. Yo he visto muchas de estas exhibiciones y es maravilloso, ¿eh? Sí. ¿Y esto de la quema de la mascota? ¿Qué quemáis a la mascota? Hay contradicción. Bueno, primero le damos homenaje al perro y luego le damos a la mascota. Es una mascota que cada año, los quintos que les toca ese año dirigir las fiestas, hacen una pequeña mascota de paja, con petardos, etc. Pues para dar un fin de fiestas, hacer una manera el fin de fiestas, en lugar de quemar la sardina, como puede ser en las... O las fallas, ¿no? O las fallas, eso es, en carnavales. Pues nosotros es la mascota, digamos que es el cierre de fiestas, fin de fiestas. ¿Qué mascota? ¿Es un perro? No, no, se suele hacer una especie de muñeco, una especie de... Ah, un espantapájaro así. Eso es, como un espantapájaro, es una especie de persona. Bueno, terminan las fiestas de ahora, de la Virgen y San Roque y su perro. Eso es. Pero es que dentro de muy poquito, allá por el 14 de septiembre, tenemos el tradicional y famoso, ya diría yo, festival de danzas y de folclore, que tiene tardajos, ¿verdad? Sí. Todos los años, el grupo de adultos de la localidad, el grupo de danzas Virgen de las Aguas, hace un festival. Este año, la fecha elegida ha sido el 14 de septiembre, al cual también estáis todos invitados a poder acudir y pasar una tarde de folclore. Y lo celebran allí en Tardajos, junto con un grupo invitado, es un grupo de Asturias. Entonces, pues bueno, mezclamos tradición y cultura del norte de España, de Asturias, con tradición y cultura de Burgos. Es una tarde diferente, pero es una tarde histórica, porque el folclore siempre trae la tradición y la historia para todos. Fiesta, folclore, y falta una cosa, Beatriz. ¿Sabes cuál? ¿El qué? Patata. Ah, la patata. Si hablamos de Tardajos, hay que hablar de patata y de esa fiesta de la exaltación de la patata, yo creo que es el alimento que más gracias le tienen que dar todas las madres y los padres del mundo, porque con una patata es que podemos hacer de todo. Eres feliz, sí, sí. ¿Primera de octubre o aún no se sabe? No está zanjada la fecha, pero sí, probablemente sea el primer domingo de octubre. Este año es el 24 aniversario de la exaltación de la fiesta de la patata y estamos preparándolo todo para hacerlo con tiempo y poder cometer los mínimos errores posibles. Ostras, estoy pensando yo que el año que viene esto tiene que ser. Prepararemos algo especial con el 25 aniversario, sí. ¿Verdad que sí? Se lo merece la patata, se lo merece el pueblo y se lo merecen los grupos de amas de casa y de asociaciones que gracias a ellos, yo siempre lo digo, se puede realizar esta fiesta. ¿Hay algún mente ya de esta celebración especial? No, por ahora no. Tenemos un año un poco para trabajar en ello. Habrá que llamar a DreamWorks a ver si viene Mr. Potato. Por ejemplo. No sé si es de DreamWorks o de, no sé de quién es, pero de alguien será. Pues nada, a partir ya de ahora mismo que están en Tardajos de Fiesta y hasta octubre, esto es un no parar, ¿verdad? Pues muchísimas gracias y sobre todo a los jóvenes que ayudan mucho al ayuntamiento, ¿verdad? Sí, hay que dar muchas gracias porque sin ellos, sin la organización de fiestas, junto con el concejal de festejos, pues no se podrían realizar estos actos. Entonces yo siempre les doy las gracias por su implicación, por su trabajo, por su buen hacer y por su buena voluntad. Pues Laura Leire, muchísimas gracias y sobre todo felices fiestas. Gracias a todos. Gracias. Nos vamos al tiempo porque hemos pasado unos días un poquito fríos, ¿eh? Unos poquitos fríos, exactamente, y además como estamos diciendo todo el día de la vuelta ciclista a Burgos que ha empezado hoy, un trabajo duro para los corredores y que además el tiempo esperemos que se lo ponga fácil. Así que vamos a ver la previsión meteorológica. Gracias.